PULSO POP NEWS PULSO POP NEWS Nos encontramos con Tercer Elemento ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando la ciudad de Los Ángeles? No, 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 pues muy bien, muy bien Muchas gracias a PULLO Estamos muy contentos de estar acá Cuéntenme un poquito de su participación en estos premios ¿Cómo se está yendo? ¿Qué van a hacer? Estamos nominados aquí para lo que es el álbum regional mexicano Estamos muy contentos Andamos aquí empezando Nuestros primeros pasos La primera vez que venimos a un evento así Y muy agradecidos por la nominación Muchas gracias y pueden mandar un saludo para PULSO POP NEWS Por allá por favor Un saludo para mi gente PULSO POP NEWS PULSO POP NEWS Aquí de parte de su amigo de Tercer Elemento Gracias, gracias